¿A quién le canta actualmente? A la comida. Esto dice así. Un rico tacu-tacu con jugo de lomito. Pa' mí unos anticuchos con rancho bien bonito. Yo quiero un pescadito con cebolla bien frito. Y una pachamanca pa' todita la mancha. Un, dos, tres. Que sube, sube el black de la noche. Frían las fogatas con panca feliz. Todos los aromas me llevan volando. Muerte que está rico. ¡Échale aquí!